¿Qué es el estudio de Burio Averitas? El principal valor es que va de la mano con el alumno. Es muy importante eso de que la institución y Maja en este tipo de estudio, que es a distancia, online, creo que es importantísimo ese contacto, no será físico, pero sí ese contacto. Que te ayuda, te motiva a seguir adelante en el estudio. ¿Qué es el estudio de Burio Averitas? Por ser una institución líder en la formación educativa, creo que me ha proporcionado un gran nivel en el ámbito personal, profesional, porque creo que en un futuro, por lo menos en mi caso, en mi país, creo que puede ser resaltante este estudio. ¿Qué es el estudio de Burio Averitas? Con ustedes para transmitir todas esas noticias, intereses importantes que día a día nos hacen crecer. Actualmente estoy participando en el concurso de fotografía, muy importante. Me parece una herramienta motivadora para el alumno, para el estudiante y para todas las personas que quieran pertenecer a esta institución. Como está el mundo actual, la formación online a distancia es la que en un futuro va a tener mayor, se puede decir, geografía o territorio, porque podemos estar en otros lugares, pero siempre con esa formación y esas ganas de seguir creciendo. No solamente tenemos que trasladarnos a un lugar y esta formación también nos permite compaginar muchas actividades. Podemos seguir con otras actividades educativas, podemos continuar con nuestro trabajo sin olvidar a la familia y siempre con esas ganas de seguir estudiando. ¡Gracias!